Bueno, nosotros somos la productora Luz de Mujeres del SIC de Barrio Obrero. Este año comenzamos una producción audiovisual que se llama Amor entre Fronteras y es una ficción que se desarrolló en el marco del taller de experimentación audiovisual de la Subsecretaría de Educación y en acompañamiento con el SIC, con la mesa de gestión del SIC, iniciamos este proyecto para poder visibilizar algunas problemáticas del barrio. ¿Han actuado todas las personas del barrio que también han hecho la dirección? ¿Ha sido toda una cuestión en conjunto? Sí, la productora tiene varios roles, está Verónica, camarógrafa, Miriam, directora, Claudia, productora, bueno, y todos los actores y actrices son del taller también del barrio. Bueno, te pregunto cómo es tu nombre. Miriam Páez. Bueno, a vos te tocó dirigir y también actuaste. Claro, dirigí, actué y escribí el guión de la película. ¿De qué tiene que ver el guión, de qué historia cuenta? Y bueno, trata de una historia de amor y tratamos de mostrar también la disputa entre los dos barrios, el chino y el obrero, que están ahí. En definitiva, es una cuestión que ustedes ven todos los días y la reflejan también en una forma de asumirla y también de afrontarla para Limar y Asperes. Claro, mostramos varias problemáticas del barrio, del enfrentamiento que hay, y o sea, hicimos una investigación y usamos mucho a los chicos, mucho el barrio, mucho las imágenes. ¿Cuántos actores que veo que acá están casi todos o muchos de ellos fueron los que participaron? Más o menos 11 chicos por ahí. ¿Y la gente lo ha visto ya el cortometraje? ¿Cómo lo ha tomado? Claro, lo mostramos en el SIC y fue muy emocionante porque la problemática se toma muy de cerca y fue muy grave para ellos y muy intenso. Bueno, ¿a vos de qué te tocó actuar? Sí, yo en mi caso fui la productora, sí. Bueno, yo me encargaba de las partes del rodaje, de que estuvieran los actores, de toda la parte del atrás. ¿Y han podido coincidir todos a un mismo horario? Claro, se complicaba con el tema de, nos ha tocado un principio de año medio lluvioso, tormentoso y con el tema de no tener luces y eso, se nos complicaba para el rodaje, pero por suerte se pudo llegar a buen puerto. ¿Tienen todo el material que necesitan para hacer este tipo de realizaciones o han necesitado pedir precios? No, no, lamentablemente no contamos con luces, la cámara es de la profesora y tenemos una sola cámara, pero dentro de todo sí, por suerte con lo que hemos tenido, hemos podido hacer este coche. ¿Han aprovechado al máximo los recos? Máximo, sí. ¿Y ustedes? ¿Vos actuaste? Sí, a vos te tocó actuar, ¿de qué actuaste? ¿Cómo te llamas? Santiago. ¿De qué actuabas? De... El personaje se llama Santiago y vos cómo te llamas. Santiago Leónel Herrera. Ah, está bien, o sea, haces el mismo nombre tuyo. ¿Y a vos de qué te tocó hacer? ¿Qué es lo que te tocaba hacer en la peli? Actuar de niño. ¡Gracias! ¡Gracias!